La Liga Antioqueña de Fútbol no se quedó de brazos cruzados en la pandemia y comenzará su propia Liga Virtual y abrirá las inscripciones a partir de pasado mañana. La Liga Antioqueña de Fútbol le pondrá las manos al control de la Play. Ahorita le apostamos en la virtualidad, la cancha no puede desaparecer y vamos a las consolas. Por eso vamos a poner en actividad el torneo virtual entre el 12 y el 30 de mayo. El torneo será para todos los que alguna vez brillaron con los pies en algún torneo de la Liga, solo que ahora tendrán que tomar el mando con las manos. Pueden inscribirse todos los jugadores de los distintos clubes afiliados e invitados. La inscripción solamente costará 20 mil pesos y hay una bubosa premiación partiendo de un millón de pesos para el campeón. Pero lo más importante es mantener el contacto con el césped, así sea en un videojuego. Esperamos contar con su apoyo porque este es el momento de unirnos todos a partir del fútbol virtual para que estemos en actividad y demostremos nuestras fortalezas. La Liga E se jugará en PlayStation 4 con el FIFA 20. ¡Gracias!